Buenas noches Bienvenidos y gracias por acompañarnos una noche más Una tenebrosa y tétrica noche más En la mansión Darst Dentro de la campaña de la maldición de Strat Estamos en la mansión Darst Si no recuerdas mal Visteis los documentos Recuerda mal Vamos a hacer un pequeño resumen rápido Que nos lo han metido ya Estamos en la mansión del malo ya No, mansión Darst ¿Te acuerdas tú como paladín? Sentiste el impulso innegable De ayudar a los dos pobres niños Que te encontraste en la calle Te lo va a pensar dos veces Y por ello, no te lo comenté Vas a recibir en esta cálida noche Pues estás motivado a tope Inspiración Sí, sí Inspiración Él ha actuado como tiene que hacer un paladín Esta inspiración se ha dado fuera de partida No es válida Se la atorgo No es válida Según el libro de los másters Y según el real decreto El real decreto De la masa Lleva dos partidas actuando correctamente como buen paladín Y yo como bardo Y tú como bardo Claro Pero no, yo no tengo inspiración Nadie en él Porque lo manipulas Todos somos conscientes que este sandbox Este sandbox Esto era un sandbox Esto era un sandbox Y has aprovechado las influencias con el paladín Para llevarnos a donde tú quieres Al huerto Y eso Lo sabe todo Que me vaya bien tener un paladín En el grupo Bueno José, hazte un caótico De verdad Hazte un caótico De verdad Como toca, ¿no? Sí, ¿no? Claro Bueno Os habíais introducido en la mansión DAS Para intentar ayudar a dos jovencitos Espino y Rosvalda Que os habían dicho que había un monstruo en el desván Bueno, no, en el desván, en el sótano Sí Habíais llegado a subir las dos primeras plantas Donde encontrasteis Os recuerdo encontrasteis Unas escrituras Una carta redactada, manuscrita Por el propio vampiro Sí Refiriéndose por primera vez con las escrituras Al apellido Darst Luego también encontrasteis una llave Que la llevaba aquí el pícaro El elfo negro En tu cajón No me has dado la ficha Yo no tengo la ficha Que por cierto, como veréis en pantalla Nos falta nuestro relax Cuando se vaya corriendo Pero vamos a hacer que el pícaro Y nos faltan micros también Que el pícaro juegue El pícaro ya lo puedo usar yo Sí, sí, sí Tengo práctica Tengo práctica Es coger la ventana más alta Y tirarse Es un método infalible para... Para dejarlo en coma Exacto Qué malo Seguisteis subiendo las escaleras De caracol Estas inmensas De mármol rojo Y llegasteis a lo que parece ser Como la última planta A pesar A pesar que desde fuera Os acordáis El edificio tiene cuatro Porque dislumbráis Que la cubierta Es de esas cubiertas Victorianas Así muy elevadas Muy de centro Europa Y tiene alguna pequeña ventana De apertura Con lo cual Debe de haber Un bajo cubierta Unas golfas Algo similar Pero estáis en la última planta Que os llevan Estas escaleras De mármol rojo Porque además Tenéis ahí Que no continúan Y está acabada En un balcón Habíamos entrado En lo que sería Digamos Os lo acabo de describir Un poco más Hay lámparas de aceite Colgadas en las paredes Cuyos paneles de roble Están tallados Con escenas de árboles Caídas de hojas E insectos diminutos No me acuerdo bien No me acuerdo bien Pero creo que Raybacks Hice alguna tirada Para ver Sí, sí Y comenté que Al inspeccionar los muros En busca de Se dio cuenta de algo Pues pudisteis distinguir Diminutos cadáveres Que cuelgan de los árboles Y gusanos Que brotan del suelo O sea Estos murales Están un poco Con Parecen buscando a Wally Que tienen ciertas sorpresas Pictóricas Ya Pero él pasó muy cerca De lo que sería La armadura Que hasta el momento Se veía como una armadura Llena de polvo Se veía La cual cobraría Pero no tenía pedestal No tenía pedestal Eso se quedó claro Sí, sí Tu personaje se había movido Si no recuerdo mal Había un personaje Que había tirado Hacia Si quieres hacer un cambio De cámara Hiciste foto Es que no me acuerdo Ya te estoy diciendo yo Cómo iba El enano En la puerta Yo a medio camino ¿Yo en la puerta? Sí, en la puerta Sí ¿Aquí? Ah, mira Si tenéis foto Si tenéis mi memoria ¿Para qué necesitáis foto? Vale, tú estabas aquí Yo estaba a medio camino Eso menos Y el pícaro estaba encima El pícaro O pertenía Subir por encima El pícaro no lo veo En la foto Pero bueno El pícaro se plantó A menos de cinco pies De la armadura Y la activó Ah, sí, vale Perdón ¿Qué es? Yo Que no estaba Ah, tú Que no estabas He brotado el suelo nuevamente Esa es la bárbara hentai Ah De trenquitas Bárbara ninja Invisible Que aparece convenientemente Bárbara con Pero con lencería fina Y todo el rollo Lo típico Bueno, fina Bueno, no vas con una placa de metal No, no, no Con ropa de calle normal Claro Con el Sailor Fuku Bueno, lleva unas vestimentas extrañas Señores Nosotros no sabemos Cranja de colegial Caballeros La armadura delante vuestro cobra vida Ya Y se empieza a mover en dirección A nuestro querido pícaro Como no es destacado su gran velocidad Vamos a tirar todos iniciativa Vale Porque justo Rayback se quejaba de Cuántas partidas Seis partidas Vamos a ver El señor El señor Que está delante El señor Pícaro Está Etendiel Etendiel o Tandiel Está sorprendido Este primer turno No puedo hacer nada Ostras Interpretas muy bien el personaje Sí, sí Tu Hobbit va a recibir También inspiración No, pero A ver Que no empecemos con mierdas Yo tengo un mediano ¿Vale? Empecemos Otra vez Empecemos Aparte Aparte Le puedes hacer Si quieres Una tirada de percepción Y a ver si se sorprende o no Y así Ni tú ni yo Venga va Tira Tira percepción Donde tiro percepción En esta Ay, mira Pero lo que pasa es que no tenemos Bueno, como pasa No, no muevas la cámara Da igual Lo vamos a decir Hace falta Nos fiamos todos Nos fiamos Y los espectadores tendrán que fiarse también Por cierto Un mediano y un hobbit No es exactamente lo mismo Pues en el Señor de los Anillos Les llaman mediano Sí, pero el Señor de los Anillos No es de un chucho dragos Pero de un chucho dragos Estaba saliendo El quince El quince Ves al tío Ves al tío Al que le has de pagar los Royalties Los royalties Y los estipentos Y todas las mierdas Y ya verás Si la destreza No, no Yo no tengo Yo no tengo Ah, no Pero habíamos Poner un más cinco, ¿no? O un más tres Ah, sí La ficha de Más tres Más tres Más cinco No será Bueno, no Claro Y no sé qué tiene Es de sabiduría Tendrá bajito Sí Muy bajito Bueno De percepción Decía que sí que tenía Ha sacado un quince Bueno Ya está Lo detecta Se da cuenta Tenía Bueno, no lo sé Porque al ser elfo En percepción tenía pericia No 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 lo sé Tiene beneficios en oscuridad Y tal Pero detectar no No le he visto la ficha No lo sé yo tampoco Vamos a suponer Que un quince está bien Sí, sí, sí Sí, podrá tirar iniciativa Con nosotros Sí, tiene Tira abajo ¿Por quién tiras? ¿Por Raybacks? El patito El patito El patito es Es Raybacks Vale El patito Para ir seguiendo Seis más uno Sí, sí, ya Seis más uno Siete ¿El qué? ¿La iniciativa? ¿Ya has tirado? Sí, ya he tirado antes Hola Era cinco y se sonaba Que la destreza ¿No? Sí Espera, que tengo un menos uno O sea, que tengo un cuatro Cuatro Todavía no se es más lento Cuatro Os lo tomáis con calma Cuatro ¿Quién? ¿Quién es el que? Entre este y la armadura Van a hacer una batalla En plan Los metapods Tú me habías dicho quince Bueno, ¿te has visto Pokémon? No mucho Vale, bueno Hay dos pichos que su única técnica es fortalecerse Entonces se quedan así mirándose mal mucho rato Hasta que el sol ¿Un siete? Le da un jaume de cuco a uno ¿En serio? Lo mío sería un doce Con vosotros igual A ver quién va más lento Y el otro pone un siete, sí Él tendrá el sumatorio del... No, para Iniciativa no solo se suma la destreza La destreza Ah, más tres Salió un cuatro, ¿eh? Ah Vale, vale, vale ¿Sigue lloviendo? Sí, fuera Empezaba a llover fuerte Y tal Mientras duro el combate Sí, sí Bueno, pues el primer... Estamos usando mis sonidos de Tulu Nuestro querido druida Nuestro querido druida Tendrá la iniciativa Y nos va a sorprender con... Con nada Con nada Porque a nivel uno... ¿Pero vas tú primer? Pues sí Pues venga Aquí estás Sí, el Silelag Estás aquí, tío Tengo una Oth lunar más tres Sí, claro Va subiendo Y no sé qué hacer a nivel uno Y va con una más tres Que es una más dos Sigue siendo mucho Como me entere Está fuera de la rareza que dijiste Yo creo que era un más uno Lo que le dije Lo conviertes a mágico Pero creo que me la cola Bueno, tú puedes permitírsela A mí me ibas a permitir la vela esa Que era de legendaria o algo así O sea que... Baja un poco la tona de voz Porque creo que estás muy alto Yo no digo nada Pues bájame ahí Pero... No, no a la tona Estoy hablando normal ¿Qué fea el Silelag? No lo sé ¿Qué fea el Silelag? Yo no soy druida ¿El Silelag es lo de la perlarma? ¿El bastón? Sí Lo conviertes en mágico Y osas sabiduría en vez de fuerza o destreza A ver Pero si la OZ ya es... Sí, pero una OZ más tres Que se ha sacado del boxeo Que no, que no La OZ es más uno El máster no se la va a dejar ¿Es más uno? Más uno Pero lo del Silelag se tiene que hacer con cosas de madera Carrote, ¿eh? Sí Dice la madera de un club que es una porra, ¿no? O un bastón que lleves en la mano Es imbuido con fuerza... Vale, esto es un... Poder de la naturaleza Gasto la acción adicional para tirar el Silelag Y puede quedar Sí, es un... Es un country Es muy fraccio ¿Es un gasto? Sí ¿De ocho? Sí, le da el SSEO de SMAGIC ahora Durante un minuto Y la bonificación sería la sabiduría, ¿no? Sí Sí Sí, aquí... Seis Seis más tres, nueve A no ser que lo considere borracho y que tire otra vez Vamos a ver, vamos a ver Puede tirar otra vez, ¿no? Porque se ha salido de morir Vamos a ver, ¿tú dónde estás? Primero te tienes que mover y ponerte en posición Claro ¿Te vas abajo? Te pones en la pared y flanqueas con el pícaro Entonces lo que voy a hacer es... ¿Qué? ¿Qué va? Aquí está ¿No te gusta la encuadra? ¿Tienes el entangle? O es que... No me acuerdo cómo se llama... ¿Enmarañar o algo así? Esta... Enmarañar Claro, lo malo es que la armadura será fuerte, pero bueno... ¿Això? ¿Vos di? Sí Aquí, ¿vos di? Ah, que el posi al lado de cantonada Una o la tronadora Sí, millor Ah, vale Tienes que optar a... Tienes que optar a dos casillas, ¿no? ¿Qué farás, Noi? Una ola tronadora Ah, una ola tronadora ¿Nos afecta al resto? ¿Hay fuego amigo? Afecta a las criaturas a un cubo de 15 pies adyacentes a mí Ah, pues sí, a tres casillas ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a pegar? No ¿Cómo que no? Vamos a... Depende del máster, pero técnicamente es una explosión Así que tendría que afectarnos a todos A trecas, sí A trecas, sí A chile lag, tío ¿Sí? ¿Y yo, no? No, vuelve a tirar Sí, vuelve a tirar Toma, eh Mejor que AdPel 23 23 ¿Lo has fotido un crítico? Dos de ocho más sabiduría Con un arma mágica, ojo, eh La A sí es crítico, sí Sí, pero la armadura animada no tiene... Cuatro, ocho ¿Qué sabiduría? Más tres Once 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 de mal Sí Once de daño Once de mal Vamos, yo no debería preguntar eso Por el tipo de personaje que se supone que es bárbaro Pero... La armadura se ha hecho algo Tú ves una armadura corpórea Eso no Que la armadura no se ha pegado No se ha atacado No es mala, en teoría, ¿no? Ah, ves las intenciones Ah, vale Se abalanza sobre... Se estaba abalanzando sobre Raybacks Con... Yo si quieres, espérate No, tú verás Hombre, ya me vas a pegar Digamos que en Barobia no estáis en un campo de tulipas No, sino de... La pinta de la armadura es amenazante Es amenazante Bueno, tras nuestro amigo... ¿Cómo se decía tu ruida el nombre? Tendré el canón Rígil 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 Kentus Rígil Kentus Rígil Kentus Humá, ¿no? Humá Rígil ha dado un buen golpe certero a la armadura Con su bastón Y deberá de continuar Nuestro querido bardo En su turno de iniciativa Vale Siguiente No tengo ni puta idea de cómo van los bardos ¿No? Sí, es el primer bardo que lleva Es el primer bardo que llevo Bueno, pues... No tengo ni la más remota idea Bueno, es nivel 1 tampoco Tampoco es que pueda hacer nada Pero lo que voy a hacer es... Es que puedes hacer cosas Le puedo insultar Ah, sí Eso también Puta mierda, hijo de la gran Puta... Esto Lubrícate Lubrícate Esas juntas oxidadas No te las has cuidado un año Tu madre era un con... Era una cafetera A tu madre le metían una cuchara de palo Y así saliste tú Por la cruela Vale Es un truco Suelto... Ah, mira, sí tenemos aquí Petímetro Fantoche Petímetro Tros de no... Tros de cuoniam Vale Y... Si me puedo ir No es no te salgo Que me entiendas En el final Sabiduría Salvación de sabiduría Y... Mierda de sabiduría Que no me acuerdo Debe ser... Tengo menos 4 en sabiduría No, no lo creo Tiene que tener sabiduría alta ¿No? No, yo Tens bastante, ¿no? Supongo Sí, pero la cuestión era que eran 8 8 más 3 más 5 más 2 Serían 13 Has de sacar Ah, salvación Un 20 Vale Pues no te afecta Eh, los buenos sacan críticos Venga Y así la armadura Espérate, espérate Con un menos 4 Vale, vale Pues nada Pues me hago Me hago un... Un escaquei Una caquita para atrás Bueno Una caquita para atrás Y que sigan los dos Que saben Ahora le toca A la armadura La armadura Claro Tengo dos ataques Puedo arrearle uno Va con puños desnudos Le puedo arrear Un golpe a Raybax Y el otro Al druida Que los tengo Pues hacer lo que quieras Sí Puedes meterle... Hay varias maneras de hacer esto Puedes meterle dos a Raybax A ver Yo como máster experimentado A mí no me mire Te escucho Metería uno y otro ¿Vale? Pero si quieres que sea al azar También es verdad Puedes hacer pares Podríamos hacer Claro Tú eres pares Primer golpe Pares O le pegas directamente Al Raybax Y así justificas 19 Justificas más fácilmente El coma Más cuatro 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 Es que No vale cuántas Pero si se hubiera caído Por el balco Como había dicho antes Serían ya dos partidas Diferentes De diferentes juegos Se queda cao el personaje del Raybax Sí, ocho Porque él fue el primero Que se quedó en coma Siguiente golpe No, no, si ya me imagino Yo el siguiente golpe lo haría al otro Va, al otro Claro, hombre No te cedes, coño Pero el público en Instagram lo había pedido A nivel uno Pero el público en Instagram Mira, lo has cagado ¿Veis como la armadura Tropieza con sus propios pies? Y explota No, cae al suelo De morros ¡Bum! ¿De morros? O sea, está Sí, sí, boca abajo De morros ¿En serio? Con lo cual El siguiente que le vaya Hasta que no se levante Tendréis ventaja En arrearle Y los siguientes En la ronda del turno Más del mamá Será precisamente Pues Delby Delby A ver, chica Chica con vestimientos extraños No, no No sé No voy a entrar en furia Porque no tiene ningún sentido No, si no No te estoy diciendo que Un poco de horror épico Así ¿Se acerca? Bueno Me acerco con la calma Desembaino Cambio de cámara Le doy la vuelta Y le pincho No sé ¿El qué? Porque no tiene Carne ni nada Pero bueno Le pincho entre las juntas Golpeando el vacío Y supongo que le haré daño Por simpatía No sé ¿Cómo por simpatía? Pero si tienes ventaja Cojones Tienes ventaja ¿Cómo que por simpatía? Tienes una espada ¿No? Pues será Sí Pero que digo Que claro Que dentro de la armadura No hay carne Digo que pincho Entre las juntas De la armadura Pero no sé Que estoy pinchando Bueno Pero no querías preguntarle Si era buena o mala No Si le estás pegando todo Yo te lo pego Claro Yo lo voy a ejecutar Qué criterio Sí, qué criterio Por favor Por pena Tira, tira Tiene ventaja Y saca dos doces ¿En serio? Dos doces Ojo, eh Dos doces Clavo la espada en el suelo Al lado de la cabeza El que se te ha caído Vuelvelo a repetir Vuelvelo a repetir Yo lo he hecho Aunque yo no miraba Lo que salía Un uno ¿Veis como la barba hace? Ya, 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 ya Setas Y dándote la katana Me quedaba con los dos doces Mejor Porque vamos Bueno El siguiente es Raybacks No tiene armadura a nueve ¿No? Por casualidad No No, no No tiene armadura a nueve Lo que pasa es que Raybacks No sabemos lo que hace De daño ni nada ¿No? Raybacks Raybacks lo que va a hacer Es ponerse Raybacks tiene ballesta corta Y tiene algún tipo de En posición de flanqueo ¿Vale? Y va a hacer una acción astuta Vale Va a tirar con ventaja Y dame dados Y ha tirado con ventaja Puedes ponerle la lluvia Si, es que está puesta Pasa que Ah, vale Vale, vale, vale He sacado, no lo veo Trece Y el patito no lo sé Quince Quince Más tres Más dos Vale Seguro Vale ¿Cuántos dados tengo que tirar? No te creas seguro No te creas A nivel 1 No te es ni que ataque encara ¿Cómo que no tiene? No ¿No? A nivel 1 Hay algo que no tiene El esnigratán no lo tiene Dile que no Es ataque normal A ver Claro, la competencia también la está Creo que no Hasta nivel 2 no te No, claro Lo que decía es que usas Tu sabiduría en vez De la fuerza O destreza Ah, te lo di ¿Qué lleva? ¿Daga o espada? Es lo que te quería mirar Ah, sí que tens Sí, tengo la ficha de Raybacks Te la enviaré Sí que tens Un dado de 6 Ataque furtivo Un dado de 6 Ballesta daga por 2 O sea, tiene 2 Y un estoque Tiene un estoque ¿Es un dado de 8? Dado de 8 perforante, sí Y tira un más 5 Un dado de 8 Y un dado de 6 Un dado de 6 De la acción astuta No, de acción astuta No, del ataque furtivo Más 5 ¿Vale? Vale Te he enviado por Whatsapp La ficha de Raybacks No la voy a usar Yo que conste Que si han fallado Era por Desiria Porque no que le quería pegar Realmente No pasa nada ¿Cómo te llamas? Sí, ahora ¿Esto cómo te llamas? Saya No pasa nada, Saya Estoy en el suelo arrodillado Haciendo así Sí, sí Esto es así En una quinita Así Eso más 5 ¿Cuál es? 16 16 de daño Joder Claro ¿Y el mesingaquete qué es? De su destezza y competencia 16 de daño 16 de daño Bueno, más 5 más 5 No, eso se le impacta Ensembra Sí, más 5 se le impactó No es pero el daño Sí, pero La competencia no es un más 3 No será un más 5 Pero será un más 3 3 del sutil Es su mal No, sutil no Del más 3 Es su mal daño Con esa arma mágica ¿No? No, sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mierda me estás contando? Ahora te da un D8 Más el 3 de la destreza Son Pero no era furtivo Entonces Y el furtivo va más 6, ¿no? Sí Vale El D8 más 6 más 3 Pero no son 6 Es un D6 A ver Ya me he molido todo Es un dado de 6 Lo he matado Déjalo No lo he matado ¿Qué? ¿Cuánto daño me has hecho? ¿Cuánta pupita? 13 Pues aquí sí Aquí te lo anoto Sí, ahora Ahora ya está Que lo has anotado ¿Ya está muerto? No está muerto No está muerto Pues vaya Pues nada Siguiente en el orden Es José Machaca 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 ¿Cómo se llama tu personaje? No me acuerdo Paladín Talric Talric Darkhammer Darkhammer Sí Darkhammer Se lanza con su Sí, con su dado Ya ves tú que tira la vez Qué ventaja, ¿eh? Ya Ay, se ha caído ¿Por qué? Porque se ha inventado Una regla absurda De mesa Un 12 y un 11 Sería un 12 Más 5 Son 17 ¿Le doy? ¿Con un 17? No le doy Qué lástima Qué lástima Pues nada, chicos Se ha intentado Seguimos Repetimos Druida Rigil 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 Calagé Amanglés Rigil 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 El Shilalak Todavía me dura, ¿no? Lo que sí Era un minuto Vale Taja Para atacar Uno y un Taz y ocho Con el Taz y ocho Te quedan con la pifia, ¿no? Con el Taz y ocho Yo creo que le da Sí, sí, sí Y ahora tiro el Taz y ocho Tres ¿Y qué? ¿Usted sigue quedando un dado de válvula? ¿Encara? ¿Sí? ¿Cuándo dura, això? Ah, no me he recordado O sea, podías hacer servir Tres puntosas, ¿secas? Le habría donado Al daño no se le suma nada, ¿no? Sí La modificadora igual El de sabiduría, ¿no? Claro ¿Con qué has hecho? Tú piensa que es fuerza Tú has hecho con sabiduría Más tres Pues seis Siempre es Sí, sí, sí Pero todos los daños Bueno, los físicos Los que se dan con el arma mágica Claro Lo de fuerza va Las espadas, digásemos, normales de fuerza O sea, con... Claro, pero él dice con el xilera El xilera va con sabiduría Porque es específico En el daño siempre se le suma la... Es de esto El modificador que estés usando La fuerza Es destreza Y se le sumaría Con cuerpo a cuerpo es fuerza Acercaos al micro Porque es que no se os estará escuchando La suma en el ataque Y en el daño también Sí El bono En el ataque se utiliza La proficiencia Y el... El bono y la... Competencia La competencia Sí Pero en el daño solo el bono Señor Fuente de Té Su turno Mi turno, pues Hijo de la gran ramera Pseudo-raquítica de mierda De... Bueno, de bajastofa Lo que tú quieras Que te salen Te sale... Me petan los oídos Sí Te sale aceite por las costuras Ahí, ahí, ahí Ahí la has dado Tira Trece Tiras tú, salvación Así es verdad Doce Doce menos cuatro Ocho No la pasas No la paso ¿Y qué me sucede? Pues un dado de cuatro De daño Y desventaja en tu siguiente tirada Sí Vale, en tu siguiente ataque Cuatro Bueno, tendrías que tirar tú, ¿no? Tendría que tirar yo Pero ya que has tirado tú Se hombre Y acepta Se hombre y acepta tu ruido Ves como la armadura Hace un gesto así Y se encurva Y se retuerce comprimiéndose Queda inmóvil Y quieta en el suelo ¿Cuál piedra? Ha de venir el bardo Ha de venir el bardo Sí, sí Es como el que hable una lata de espárragos Cuando ya la han forzado Muy bien Señor Pappes ¿Puede retirar la mini? ¿Sí? Sí Sí, sí Vale Chula Vale Quina po Hostia Quina po Muy bien Pues Mis queridos héroes Habéis limpiado el balcón Ese balcón Que por cierto Os fijáis Que la verdad Es que en la batalla Se ha levantado bastante polvo Tira una bola de humo Y desaparece O sea, es de estos polvos Que quedan así como Como no hay mucho aire Queda como suspendido en el ambiente Con vuestra Porque ¿Qué lleváis para iluminaros? Aquí ya no hay Había comentado que había unas lámparas de aceite Pero estaban Como una luz muy tenue ¿Iluminarnos? ¿Vosotros lleváis algún tipo de iluminación? En principio no Oye, tengo antorchas Que hay visión Lo digo porque Ahí están Las lámparas estas de aceite Están encendidas Pero Veis que El resto de De giros Y de pasadizos Que tenéis tanto a derecha Como a izquierda Ya son oscuros Ya son oscuros No tienen la iluminación Que habíais visto En los pistos inferiores Bueno, yo veo Pero ahora mismo Que hay luz Tenue O oscuridad total Tenue Luz tenue Porque está ahí En las escaleras Con esas lámparas de aceite Ah, pero más allá Es oscuridad total Más allá veis que se está oscureciendo Los pasillos son oscuros Yo veo Y como tú ves Que no están por culo No, hombre, no Yo digo que por mí No se preocupen Que yo veo A 60 pies veo De momento Bueno, luego también Pero verás Como sufre la luz Con desventaja en la percepción Con desventaja Y a Tendil Tengo visión en la oscuridad A 60 pies Tienes Ah, vale Dices a mate 60 pies No, no, no Igual Dentro de 60 pies Tienes la oscuridad leve Se queda en luz normal Y la oscuridad total En oscuridad leve ¿Sabes lo que es la visión nocturna? Sí De la gafa Que amplían la luz Pero si no hay luz Pues no Anduñoz no había sentido eso nunca Sí Coño, le pone Lo pone Vale, vale En la descripción de visión nocturna En la oscuridad ¿Qué te pasa a ti ahora Con la visión nocturna? ¿Qué estás haciendo? Nadie se lee la regla ¿Cómo que nadie se lee la regla? Dí ¿Qué? Que la visión en la oscuridad Lo que dice es que Lo que haces es aumentar un grado La luminosidad Que si está en Dim light Que no me sale ahora en castellano En penumbra Digamos que es de noche Hay estrellas y lunas Ves como si fuera de día Normal Pero si hay oscuridad total Porque estás cerrada en un sótano Y no hay luces de nada Ves como si estuvieras En penumbra De noche con luces y estrellas Te sube un rango la luminosidad Sí, pero no lo explican a ti Pero bueno Ahí se había leído No lo explican a ti Pero bueno, no pasa nada ¿No habías dicho que había Antorchos abajo? Así en las colgadas Bueno, yo tengo Si por falta No, cojo una Ya está A las paredes No había ¿Hay antorches por las paredes? Pues voy a donde haya una Abajo si hace falta Y cojo una Vale Vale En ese camino En ese trayecto No encuentras nada Está la casa calmada Como os la habéis encontrado Pues que he bajado así Tranquilamente Sí, sí, sí Voy a buscar una luz Como podéis ver Ahora que he destapado un poco Hay dos pasillos Una derecha Otra izquierda Y hay digamos Que del orden de dos puertas Me parece visualizar Sí A cada lado Hay una Que es la frontal Hacia allá Que es doble Pero no se ve No se visualiza mucho Hay una puerta doble Aquí dices Sí Vale ¿Cuál les gusta más? ¿Alguna preferencia? Por aquí mismo Para no me hagan la doble Ya directamente Cuando pueda El barrazo este A ver Pues muevo ¿Qué le has ido a buscar? Muevo cinco A ver Uno Dos Tres Sí, sí Tal cual Como le he dicho ¿La puerta estaría aquí? Pues sí Pues más cerca a la puerta Y hago una percepción Yo voy contigo, ¿eh? Vale ¿Ves que son las puertas dobles Con vidrieras polvorientas? Catorce más Más Sus dibujos Sus dibujos Te recuerdan a molinos de viento Canción de Tierra Santa O de Mago de hoy Tierra Santa Tierra Santa No están aquí los libros, ¿eh? Por si los vas a buscar Los tienen ellos Los tiene el otro grupo Los tienen en la otra sala Sí Bueno, los usan Dicen que los usan Talric ¿Abres las puertas? Te he hecho una percepción 15 Sí Es lo que hay ¿Abres así un poquito? No, me espero a que lleguen ¿Abres un poquito? No, no Me espero a que lleguéis vosotros Pues ahí se quedan Me espero El pícaro ya no viene más, ¿no? Sí, el pícaro puede seguir con vosotros Si queréis utilizarlo Sobre todo que es de la llave Antes de irse Bueno, pues venía el capa aquí Pues sí Tiene herramientas de ladrón Y todo el rollo, ¿no? El pícaro Sí Creo que sí Pues aquí, atachonaos Déjame Aparta, enano Ya lo abro yo Con su sutil educación que tiene siempre Sí, ¿no? Abro ojos, virotes, aceites, cuerda Esto de armadura ligera ¿Qué tenías aquí? El leso Sí A ver, pero esto es quinta Pues te diré que no tiene herramientas de ladrón Este pícaro ¿Qué estás contando? Quítale otra cosa Sí, bueno Tiene aceite Ahí no te pone que tengas desventaja ¿Qué decías tú? Eso viene en otro lado Sí, sí Este ladrón no tiene herramientas Sí, eso lo había leído Pero que lo único que hace es de ventaja en percepción Lo demás es normal Ya Y en cambio creo que los utilizó el otro día ¿El qué? Las herramientas de ladrón ¿Cómo no va a tener herramientas de ladrón? ¿Cómo no tiene herramientas de ladrón? Ha de tener Tiene ¿Tiene competencia? Sí, a nivel 1, sí Me parece que tienes Sí, a nivel 1 La expertisa que está No, yo no te estoy preguntando Yo te estoy preguntando ¿Qué le está mirando su ficha? Segura es competencia Pero es el trance de meditar experto Bueno, por nivel 1 No tiene que tener Esquiva asombrosa Evasión Esquiva asombrosa, sí Siónicos Esquiva asombrosa No tiene No, ¿cómo es que digo? ¿Expertise o experiencia o no? Oja, alma Es que no, no Es como es para hacer daño No tiene Bueno, pues Todo se las das No Sí, en el equipo básico le viene al final Herramientas de ladrón Sí, pero una cosa es La competencia Y la otra cosa es El objeto Sí, sí Equipo Al final Herramientas de ladrón Eso es El manual básico El manual básico Pues él está mirando su ficha Que él no las tiene Ya, pero Entonces Ha vendido las herramientas Para comprarse otra cosa Vete a saber En su ficha No aparece Y como el máster Ahora se ha puesto chulo Tiene armas iónicas Y no sé qué de esto Pero no tiene ¿Armas iónicas? Sí, sí Bueno, pues nada ¿La puerta está cerrada? No Claro, porque si se hace una La abro Abro yo Y no está tancada Exacto No mira si hay trampas No, no, no Ha tirado percepción Ah, vale, vale Yo no voy a dar patada Otra vez Otra vez te diría Dime qué buscas Pero Te lo daré por buena Puedes destapar la niebla De batalla ¿Todo? Sí, sí Oh, my goodness Vaya Todo roto Desventijado A ver, Raybacks Herramientas de ladrón Coño Vale, pues Quita la puerta Bueno Ya no se oye, ¿no? La lluvia Ya estamos muy lejos ¿Ves que Las ventanas De esta alcoba principal Llena de polvo Y telarañas Están cubiertas Por unas cortinas De color granate Pero ¿Están todo cubiertos De telarañas? Sí ¿Y polvo? ¿Y no hay pisadas En el suelo? No Lo curioso es eso Que los pisos anteriores Estaban limpios Este está sucio Y este en cambio Está como si hubiese estado Abandonado Décadas Décadas Como si hubiese estado Parado en el tiempo Las plantas De diferente manera Ese arco Que veis allí Es la ventana Que da a un balcón Y es donde están Las cortinas De ¿Esto de aquí? Sí Eso que hay fuera Sería un balcón Al exterior Es que pienso una cosa Si no tienes servicio Te cuesta mucho Limpiar las Sí Es fatal El mobiliario El mobiliario Incluye una cama Con un dosel De cortinas bordadas Y finos velos andrajosos Un par de armarios Vacíos a juego Un tocador Con un espejo Marcado de madera Un joyero Puedes ver Encima del tocador Y una silla tapizada Hay una alfombra En el suelo Plagada de pulgas De piel de tigre Y que yace Ahí frente A la chimenea Sobre la chimenea Cuelga un retrato Cubierto de polvo De Gustav Y Elizabeth Durst Esta pareja Que ya habíais visto En la esquina suroeste Hay como una salita Que es esa esquina Donde hay la mesa Repleta de telarañas Con una mesa Y dos sillas Solo hay la mini De una silla Pero hay dos Y sobre el mantén Polvoriento Se sitúa Un cuenco de porcelana Vacío Con una jarra Juego Vale ¿Y esto de aquí? ¿Esta parte de aquí? Ah, vale Perdón Frente a la cama Se localiza Una puerta Que incorpora Un espejo De cuerpo entero ¿Aquí? Sí Esta es la puerta Que te permite Entrar al balcón Y esta es la sala Que tienes aquí delante Qué guay Qué bonita Por nada Pues entro Uno, dos, tres Y explota una mina Vale Dices que la cama El tocador ¿No? Y ahí Hay una chimenea Vale Ves Que ahí donde está La Bueno Ahí donde están mirando Sería al revés Pero bueno Sí, ahí está la chimenea Con el cuadro Ibas a decir algo ¿No? Vale, pues no sé Me acerco aquí Y he hecho un vistazo No sé Alguna percepción A ver si veo algo Tienes un cofre lleno de joyas ¿Sí? Un cofre lleno de joyas ¿Sí? Es que es un paradigma Es muy ¿Has dicho que había un cofre? Sí Un joyero Pues va Raybacks No me interesa, no Raybacks va al joyero El joyero Que se guarda en el tocador Está hecho de plata Con filigrana de oro Pero ya no está En el joyero Yo no lo veo Tiene un valor De 75 piezas de oro Pues ya se lo puedes ir apuntando Dentro de él Se albergan Tres anillos de oro Con un valor Calcula Raybacks Que será de 25 cada uno Y un fino collar De platino Con un colgante De topacio Y Raybacks Piensa que 750 piezas de oro Y Va a medida Que va haciendo eso Va haciendo así Los va metiendo en el saquito Estreo un Tengo un adiós de ¿Cómo has dicho La adiós de fanservice? El JVS ¿No? ¿Hace así? ¿Una mira? Raybacks Me lo anoto yo Porque si no Esta gente no dejará nada 50 Vale Fíjate que somos buenos Que estamos usando Su personaje Para lo que toca Para lo que toca O sea Raybacks La semana que viene Va a tener inspiración Por cómo hemos jugado de bien Su personaje nosotros Ojo eh Ojo eh Al loro eh Ojo eh No estamos tan malos ¿La chimenea hay algo de particular? No Nada Nada Está sucia y polvorienta Fíjate que Raybacks Se ríe Un poco Y tú mirando La chimenea Busca Busca La chimenea Revísala bien ¿Qué hay? ¿Ceniza de la buena? Es ceniza Mira a ver si cumple El reglamento Municipal De chimenea La normativa ¿No? Ahí ahí Ya está Vale Pues nada Esto queda Que hagan algo Si quieren ¿Quieres hacer algo tú? Igual en la entrada Mira Esto 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 Es real No va con H Gules Si se refiere A un campo De Gules No Si se refiere A los Gules De Los remuertos Sí ¿Qué es eso? Es un campo De Gules Es un campo De Gules ¿No? El emblema No mires De esa manera Que lo dijiste tú Sí Ponía El campo De Gules Sí Claro Pero no se refiere A los A todos los cuadros De toda la casa Son macabros Sí Y aparecía El emblema De ellos De la familia Es un molino de viento Que estaba en la escritura Sobre un campo De Gules Pero Gules Como muertos vivientes Claro Es que todos Todas las escenas Son un poco macabras Pero te tienes que acercar Para visualizar los detalles Aparte Aparte de intentar criticarme ¿Quieres hacer algo? Bueno Me quedo un poco rezagado Porque estoy con dos puntos de vida Solo Quedo aquí Arrapanjado a la pared Y respirando Cúrate Aprovecha para curarte Bueno Hostia Que es un druida catalán Hostia Tiene lo de las buenas vallas Ahora Joder Y si gasto un hechizo Coño Hostia Las buenas vallas Hombre Buenas vallas Que los hechizos se recuperan Hombre Básico ¿No tienes buenas vallas? Bueno Ya es algo Me toco Y como tienes la OZ Tres Uno de ocho Más uno de cuatro Más tres Porque la OZ es más tres No más tres de sabiduría Sing La cura Sing No está bien No más la sabiduría tuya ¿No? ¿La has sumado ya? No Tres Tres tenías O sea más cinco ¿Cómo que más cinco? No 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 El modificador De tu sabiduría Son tres La sabiduría son tres ¿Te has curado Lo que has perdido? ¿Cómo que tres y tres seis? Te ha salido redondo Claro Tres Más tres De sabiduría Qué OZ mágica Que sí Que la OZ mágica La OZ mágica Dejado y ya está Eso Pero vamos a ver Aunque fuera más uno Le da el dado de cuatro igual Pero el dado de cuatro se lo da Está tirando un hechizo De curar heridas Sí, sí No necesita para nada Una OZ Da igual Es como una varita mágica Es un canalizador mágico Por eso Yo creía que con un más uno Ya Yo me he comprado una Perdona Máster Tú Me ofreciste Un bastón de los bosques Y tú Me la declinaste Que es Más dos Que es Es un Es ahí común Claro Y raro Esa era rara El de los bosques era Yo escúchame Con lo cual Es igual que la OZ más dos Más tres ya sé que no Yo os dije Puedes escoger Un que es infrecuente El que es infrecuente Sí El que yo os sugería O el que sugería Claro A mí me daba la vela Que era muy raro Pero es que vamos a él Ya vamos Que valía Diez mil o cincuenta mil euros O algo así Pero El más dos Ese no se suma Para hacer el conjuro ese Se tira un dado de cuatro Esa OZ Claro Y si te cura a ti También Es una OZ Cada vez que cure A alguien Le curará un dado de cuatro extra Al 1714 Claro Pero ese objeto A ver Dejame ver ese objeto Cada vez que tira un conjuro El componente vocal Es cantar El himno de los sacadores Bueno Total Que se cura Se cura Por favor Venga Vosotros Máser Se te está yendo De las manos Sí, se me está yendo Quería ser Venga, Demi Pero bueno No me preocupa Porque nos va a curar a todos Supone ¿Y tú, Bardo? ¿Vas a hacer algo? Yo entro Y entro mirando al techo Porque las telarañas no me gustan Y pienso que hay arañas en el techo Y miro de paso A ver si hay trampillas Que lleven a la guardilla No Pero sí que ves Que allá donde está la silla Hay una trampilla Una puertecita Que es el montacargas Que sabes Que llegaba hasta la cocina Ah, lo típico De los vas Que daba la comida No, al lado de las sillas Que daba la comida A la suite Sí, el maestro Se lo pedía Y ves que ahí al lado Hay como una campanita Hay una campanilla Que debería ser Pues tú las tirabas Sonabas Y desde la cocina Pues te recogían el plato Lo que fuera Voy a Tocar la campanilla Mangar la campanilla A mangar O sea, no la robo Con fines monetarios Sino con fines utilitarios Ah, bueno Está Bueno, hay una sutil diferencia Sí, sí, sí Bueno Pues no vale nada eso Mediano Mediano, señor Troc Está, está De hecho, el que más puede percibir Es el, ¿no? El que tiene más sabiduría Es que es un más uno Que no de más dos Pues ya está Es igual ¿Vos a hacer alguna cosa? Pero, tócala, ¿no? La campanilla No, me la guardo Para luego si tengo que distraer A alguien Algún monstruo Que sea Claro El tintineo La tiro Y cuando choque Hará el tintineo Bueno Un monstruo contra el que no tenga ganas de luchar La verdad Porque Soy bárbaro No soy kamikaze Yo me quedo aquí Y hago una tira de percepciones Para escuchar si viene algo O viene alguien por el pasillo El silencio No hace falta que tiren No hace falta que tires El silencio inunda Todas las estancias Vale Esto va al balcón, dices Solo veis la lluvia caer por el balcón No hay huevos ¿Aquí? Claro No hay huevos Vengo aquí Ahí ¿Has visto el enano? Nada Nada influenciable Aquí Aquí Al borde del balcón Aquí Justo ves la balustrada Que te tapa los ojos Pero entremedio Puedes ver Que la niebla Densa niebla Aún sigue abajo Pero veo el cielo Estoy en el exterior Sí, sí Ves el cielo Pero sabes que la casa Sigue rodeada por la niebla Y te cuesta vislumbrar Las otras edificaciones de la ciudad Eso sí En un pase de la niebla Ves ahí el monte Con el castillo de Ravenloft Al fondo Vale Y cómo se vuelve a ocultar Tras la niebla Y un par de cuervos Podías haber Pues nada, chicos A ver, aprovechado Muchachos Y un par de cuerdos Ahí babao 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 Aquí no hay nada Bajo la lluvia Los cuervos volando Eso Chatus Chatus No hay arre También Tengo lobos Bajo la lluvia Es que los pájaros No suelen volar mucho Cuando llueve Sí, pero es que vuelan Depende de lo que llueva Pues eso Aquí no hay nada Si buleo Un buleo va nada Yo ya estoy en el pasillo Ruita Chica Esto no tiene salida, ¿no? Aquí no Aquí no Ya una balconada Ya una balconada Pero no hay arre El castillo de Ravenlof Al fondo Bueno, sí, una mica Ya una mica de vista Pues aquí ya me hubiera ¿Y cómo es que se ha ido la niebla? Bueno, porque Porque no tenía Porque no tenía Toda la parte Pues Solo tiene Dina 4 O sea, más Voy a abrir esta puerta Con sumo cuidado Ponlo donde quieras Es un baño Un baño Y un váter Hostia Qué tecnología No tenían pozos negros Ahí van con letrina Esta oscura habitación Contiene una bañera de madera Con patas en forma de garras Una pequeña estufa de hierro Con tetera encima Y un barril bajo un grifo En la pared este Una cisterna en el tejado Parecía que debía recoger El agua de lluvia Que llegaba hasta aquí Y el grifo mediante la tubería Sin embargo Ves que es un poco deprimente Y dudas que funcione No se ve salida, ¿no? No Es una habitación Por fin Por fin descubrimos Donde está el baño Era la gran preocupación Está en el tercer piso Eso de que está en una letrina afuera No, es en el tercer piso Que nadie va arriba Porque lleva décadas de sucio Así está Es una trampa Pero una trampa Trampa Como te estés giñando Y estés en el bajo Tengo que subir tres pisos No ha llegado Y para que te pare la armadura Encima Oye, no me jodas No, pasas por aquí ¿Sabes? Ya está Bueno Le abren la visión Y le cagas ¿Pedseguís? ¿Podrías llevar a Ray Vax Abriendo camino? No, no El que abre camino Es el enano Vale, pues voy Aquí no hay nada más de interés ¿No? No queréis mirar nada Pero hazme percepciones Sí Muevo hasta aquí, máster Muy bien Hasta aquí La acantunada Yo hago lo que haga Yo hace el Ray Vax Que es ir detrás Y tiro una percepción ¿Vale? ¿Qué tal la niebla esta de la talla? Tiro percepción Antes de abrir la puerta Eh, 16 Si ahora estamos viendo todo ya No 16 de percepción 16 de percepción 16 de percepción Ahí ¿Y qué estás buscando exactamente? Eh... Pues si oigo o veo algún movimiento extraño Pues si oyes o ves un movimiento extraño Algo, sí Algo que capte Mis ojos De vida no ves nada De ruidos, sonidos ¿Nada? Nada Ni veo ni oigo Nada Aparte de a mis compañeros Y el latido de mi corazón Exactamente Pues nada Puedes cambiar la cámara También Sí Es que tío Es que cómo eres Hostia tío Es que... A ver pues... Pues... Miraremos la... Miraré esta primero ¿La pequeña? Sí La pequeña es la habitación Número 14 ¿Está cerrada? Es un... No, está abierta Vale Hay unos estantes polvorientos Que se alinean en las paredes De esta sala Y... Bueno, puedes ver que hay estanterías Con sábana poblada ¿Libros? Ah Mansas viejas, pastillas de jabón Es un almacén El armario Es un almacén ¿Ves que hay una escoba Apoyada contra la pared de fondo? ¿Una escoba? Sí ¿Qué? ¿Hacemos algo con la escoba? ¿Volego agafa las escobas? A lo mejor puede volar, eh No sé ¿Qué es su fe? Me espero aquí A ver qué hacen estos También puede limpiar el suelo Eso también va bien ¿Qué vuelve fe? No se usa ¿Volego don a un conturio en la sala? Cierra la puerta Cierra la puerta ¿Por qué? No sé Para ponerla No sé Bueno, pues si no queréis mirar nada Pues cierro esa puerta A ver ¿Qué quieres que haga? A mí dame mujeres Pues nada Miras, algo Pero aquí No, tú ya estás Tú no vas a poner la Sí, sí, le dejamos Le dejamos Nos esperamos Nos esperamos Nos esperamos ¿Quieres que lo haga Rayback? Va, lo haces Rayback Venga, va Pon a Rayback Pero ponlo en la cámara Si no, no se ve de nada ¿Está la cámara? Ahí está Ahí está la cámara Ahí está Ahí está No sé si está apuntando Pero Vale, pues Raybacks En un alar de una cosa que nunca haces Percepción Para escuchar si hay sonidos fuera Sí, pero no te ha dicho que fuera eso Un campo de gules ¿Estáis vosotros algo con el campo? Sí Que quiere tener la razón Y no la tiene De gules que no son de coles No son campos de coles ¿Qué es? Doce Ponle un más cinco No sé qué tiene de percepción ¿Qué tiene de percepción? A ver Vamos a A decir Que porque está ahí Raybacks muy al lado Él detecta algo No es un ser vivo Pero hay algo en las paredes Que tiene a su A su izquierda ¿En la pared? Sí Ha detectado que ese muro de piedra Algo le pasa en esa pared ¿A su izquierda? ¿Has dicho? Sí Es este muro Sí Pues venga Va palpando Claro Va palpando, fatal Si no voy yo Investigación ¿Tiene investigación? Si no voy yo Le doy una patada al muro Creo que no Yo es que tengo Coño Yo tengo esto Mira que lluvia Vale No, no Raybacks Etendil Como ha superado una tirada De 15 De saliduría Etendil ¿Se llama? Etendil Sí, sí Ha encontrado una puerta secreta ¿Qué me estás contando? He encontrado una puerta secreta Y debe que se puede abrir fácilmente De un simple empujón Permitiendo acceder A una escalera de madera Cubierta de telarañas Que sube hasta el ático Vale Aquí ¿Lo quito el muro? No, no, no Sí, no Y ponemos No, ese no Ese no Espérate, espérate No, para poner uno más pequeño Espérate, espérate Espérate Mira Una escalera de madera ¿Has visto qué maja? ¿Te gusta la escalera de madera? Pues es de piedra ¿Eh? Esta es de piedra No podía haber dicho No, es una escalera de piedra Pero no, no Y le hace foto para que quede constancia De la contradicción O es madera pintada como la piedra O piedra pintada como madera O es de piedra Muy bien, caballeros Es de madera Piedra pintada como madera Son las once O es de piedra y le han puesto parquet por encima Hasta aquí Hay varios temas que están quedando poco resueltos en esta partida Bueno, aquí lo dejamos en el clímax Pero el baño lo hemos resuelto El baño lo hemos resuelto Pero hay más dudas aún Bueno, yo dejaría esta partida por hoy Muy bien Si nos has estado siguiendo Por favor, suscríbete Y nos harás felices A alguno más que a otro Hola Hasta la siguiente